Música Regresa uno de los festivales naturales más importantes en el país, Colombia Diversidad 2018, con una amplia gama de opciones para los enamorados de la naturaleza y la oportunidad de concursar nuevamente con fotografías inéditas. Colombia Diversidad es el festival de promoción de la biodiversidad colombiana y de su protección en Bogotá y Medellín, organizado por la ONG Franco-Colombiana Envolver desde hace cinco años. Recordemos que en la anterior versión, varios urraeños fueron elegidos por la majestuosidad de los paisajes plasmados en sus fotografías y sus imágenes expuestas en este importante festival. Hola amigos de URAO, les invitamos a participar al Festival Colombia Diversidad 2018 que se realizara del 18 al 31 de mayo y con una variada programación, incluyendo talleres para niños, exposiciones, conferencias y proyecciones de películas. Deseamos realmente sensibilizar a todos para que cuidan a la biodiversidad y que cuidan al agua. Ya está abierta nuevamente la convocatoria para participar del concurso, solo tienen que ingresar a la página web www.colombiadiversidad.com Y también sé que tienen un páramo increíble, los páramos en Colombia captan 70% del recurso hídrico en el país, entonces el agua que tenemos en el grifo seguramente viene del páramo, entonces les invitamos también a cuidar a su páramo porque eso es una riqueza también para ellos. Desde la ciudad de Medellín, informó Saray Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión.